Alex Medela está muy bien acompañado. Señores, demasiado bien. Y es que Alex Medela se fue a entrevistar a Thalía y a Ricky Martin porque ambos van a estar colaborando con la nueva película Minions en la banda sonora. Aquí tenemos una publicación del día a día. A ver si nos ayudas, Ingrid. Pero qué cool, el Alex Medela con Ricky Martin, mala. ¡Felicino! Buen pase, se parecen y todo. El reconocido presentador del programa matutino, tu mañana, Alex Medela. Entrevistó a Ricky Martin y a Thalía por su participación en la película que estrenará en el mes de julio. Minions, estos aprovecharon para hablar de nuestro país. Por una parte, Thalía dijo que tiene mucho tiempo si vendiera a Panamá y que Emilio Estefan siempre le habla bellezas del país. Más bien, mientras que el boricua manifestó que tiene muchos amigos acá y que desea traer su nueva gira. Es más, Ricky Martin, una vuelta dulce que vino para su concierto y también cuando lanzaron la fundación Alas de Shakira. Eso fue hace como 6, 7 años. En Ciudad del Sabre que se quedó como una semana en otro país. Luego vino con el tour, se quedó dos o tres días. Hizo también algunas reuniones con gente de otra época. Recuerden que en Ciudad del Saber se encuentran muchas de estas organizaciones mundiales. Ahí está la gente de Orucida, ahí está la gente de... Tiene una grande Paxa, también está Paxa, están allí. Y normalmente uno no se da cuenta, pero estos famosos llegan siempre aquí porque aquí están las reuniones. Van directo a Ciudad del Saber. Lo cierto es que Alex Medela debe estar, mijito. Que quién, quién como él, ¿no? Ay, no, para mí Alex es normalito. Al menos que sea fan de ellos porque ya Alex ha entrevistado a la P. López Cruz, a la Salma Hayes, a la Yorla Yolín. En el caso de ustedes, estar al lado de Ricky Martin debe ser guau. ¿Qué trata de insinuar? ¿Qué trata de insinuar con el caso de ustedes? En el caso de ustedes, los gays, estar con un gay tan famoso y tan admirado por muchas personas debe ser guau, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es que Ricky Martin también ayudó a romper mucho un poco este paradigma de estar en el clóset y ayudó a muchas personas a salir del mismo que hoy actualmente y son felices, son felices. Aparte, amigos panameños que tengo que conocen, bueno, entre ellos Alberto Daitán dicen que Ricky Martin es esta persona de lo más sencilla que hay. Lo único que sí, lo único que sí noté y para ver si la productora pone la foto nuevamente ya se ve como acabadito Ricky Martin. ¡Amana! Le vi su línea de expresión en la frente, mira. Oye, pero es que... Él necesita Botox urgente. Pero se ve interesante. Mira que a mí Ricky Martin me gusta más ahora que antes. A mí también. Se ve rico así como con los años encima. Interesante, ¿verdad? Además, él va a terminar como un Leonardo DiCaprio latino que ya se le notan los años, pero se ve bien. ¿Cuántos años puede tener Ricky Martin? 45, por ahí. Pero si a los 45 años tú tienes esta cara así a churra de pasita, ¿te imaginas cuando te mantengas a la puerta? Es una churra de pasita. ¡No! Yo no tengo ni un... Dios mío, no se me hacen esas líneas. ¿Cuántas? Dilo en vivo. ¿Cuántas veces te has puesto Botox? Ni una sola. ¡Ay, la anti-Botox, la anti-Botox! Y cuando me estás a poner, me pongo porque yo no tengo nada en contra de eso. Vaya, Mari, él va a ir a su casa, en el baño, ya era el botiquini, lleno de pasita vacila. Ella misma se lo pone. Ella misma se lo pone. Ella también se lo pone. Ella misma se lo pone. Lo esprime. Lo esprime. Oye, pero es que Ricky Martin siempre ha cogido como buco sol. Bueno, tiene 43 años. 43, imagínate. No me veas así. Se ve súper bien. Yo lo veo bien. No me veas así. Me parece súper bien. Sorry. Sorry.